A que es patina y me se conozca, que patinaba sobre el árbol, que coraba como un dedo de llen y farina de llen, a un reuñal de cadáver, un plato, los dos guerreros. A que es patina y me se conozca, que patinaba sobre el árbol, que coraba como un dedo de llen y farina de llen, a un reuñal de cadáver, un plato, los dos guerreros. Música 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 Música